El consejero electoral Roberto Luis Saldaña. Muy buenas tardes, consejero. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Hoy fue un día en el que impusieron sanciones a organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos. Una multa, pues total, de poco más de seis millones de pesos, la mayor de la cual es para el proyecto de partido de Felipe Calderón, prácticamente con tres millones de pesos, prácticamente la mitad de las multas que hoy aplicó el INE, consejero. ¿A qué obedeció esa multa? Me da mucho gusto nuevamente saludarles, Álvaro. Son distintas conductas. Estamos hablando, en realidad, de aportaciones de personas no identificadas. Sucedió en varias organizaciones. También de egresos que no fueron reportados. Hay que recordar que estas organizaciones están obligadas a ir registrando contablemente e irnos informando todos sus ingresos y todos sus gastos. Si algo no hacen al respecto, evidentemente son objeto de sanción. También egresos que no comprobaron. No sabemos en sí a qué se fueron esos recursos. No tenemos la constancia suficiente. Y también aportaciones en efectivo que superan el límite que nosotros establecemos en el reglamento de 90 sumas. Cuando ya pasa ese monto en efectivo, no lo podemos permitir. Entonces, esas son básicamente las razones por las que consistieron las multas a estas organizaciones. Son, pues sí, 2.707.000 pesos de multa a esta organización que se llama Libertad y Responsabilidad Democrática que pretende convertirse en el Partido México Libre. ¿Esto no va a generar, eventualmente, que no se le entregue el registro como partido político en la sesión del próximo 31 de agosto, consejero? En realidad este será un elemento que se tendrá que valorar. Es decir, el resultado de la fiscalización es un elemento más de muchas cosas que tendremos que valorar. el 31 de agosto. Por ejemplo, otras cosas que también se valorarán, pues es cómo estuvieron sus asambleas. De esta y de... Y cuando me refiero a esto, quiero decir que se fueron libres. Con... A ver, consejero, perdón, tenemos un problema para escucharlo. No sé si es por la ambulancia o patrulla que pasó, o sea, un problema de la señal de Internet. Pero a ver, nos explicaba que este asunto es uno de los elementos que se va a tomar en cuenta para decidir si le otorgan o no el registro al partido de Felipe Calderón. Sí, en efecto, la fiscalización solo es una parte de todo lo que se tiene que revisar y evaluar en un largo procedimiento de constitución de partidos. Otros elementos, pues son, pues, cuantitativos de haber contado con las asambleas y afiliados requeridos, así como que no haya intervención de entes prohibidos, tanto gremiales como de índole religioso, por poner ejemplos. Nosotros estamos todavía por concluir esa revisión, de integrarla, para efecto de sesionar el próximo lunes 31 de agosto. En total, las organizaciones habrían recibido aportaciones no identificadas por 13.3 millones de pesos y la multa es más o menos la mitad del monto total que se dio a estas organizaciones políticas. La mitad es para libertad y responsabilidad democrática, la de Felipe Calderón y su esposa. Ahora, ¿significa que ellos habrían ingresado y habrían gastado más o menos, o si es la mitad la multa, pues algo así como unos 7 millones de pesos? ¿Cuánto es lo que ellos gastaron y no comprobaron, o que recibieron y no comprobaron? ¿Cuál es el más su monto? Bueno, hay que señalar que la información que mencionabas, Alejandro, de 13 millones de aportaciones de personas no identificadas, es del conjunto de organizaciones de estas 7 que estamos viviendo. Y lo que sucede también es que tenemos como autoridad un límite para sancionar. Es decir, no podemos sancionar lo que es el monto involucrado. Estamos topados por la ley misma en cuanto a montos para sancionar a cada organización por cada conducta. El desglose de esta conducta por organización no te lo tengo ahorita, pero se los mando en un momento por mensaje. Y lo cierto es que en el total de los ingresos que tuvo esta organización que me están preguntando, pues estamos hablando, bueno, el total de organizaciones que han participado, pues tuvieron unos ingresos de 113 millones. Es decir, entre todas sí ha sido consumable el monto y ya por organización, pues estamos hablando que México Libre, ahora así se propone llamar, tuvo ingresos por 15.1 millones de pesos. Déjeme agregarle una cosa más, consejero. México Libre dice que el INE o los consejeros, ustedes, mienten porque dice, queremos señalar empáticamente que tal como mandata la ley, todos y cada uno de los donativos que recibimos fueron donativos nominativos, registrados escrupulosamente conforme a la ley. Es decir, que la sanción que ustedes están haciéndole a esta organización, pues está basada en mentiras. ¿Usted cómo reacciona, consejero? No, la verdad es que no puedo compartir ese señalamiento, y mucho menos allanarme. Aquí hay un tema muy particular que quizá la ciudadanía nos pueda seguir porque le puede ser familiar. Esta organización nos presentó aportaciones de personas mediante una plataforma que se llama CLIP, pero esa plataforma no ofrece el nombre de las personas ni los datos de la cuenta bancaria, ni siquiera de la tarjeta bancaria. Y la fiscalización que debe hacer el INE es bancarizada. Es decir, debemos de tener esos datos siempre. Así fiscalizamos a los partidos. Entonces ya después esta organización nos llega con documentos libres o firmados por personas que dicen, sí, yo fui quien es la persona que dio esa porción. Pero así no vamos a funcionar como instituto, porque no vamos a estar después buscando a esas personas para ver si es cierto quiénes son, pues si son ciertos esos documentos. Si para eso ya existe una fiscalización bancarizada. Incluso no quisimos dejar ese precedente ahorita, porque imagínense el próximo año que son miles de candidaturas a los lados del país estar aceptando ese tipo de plataformas para aportaciones de simpatizantes o de ciudadanía en general. Consejero, una última pregunta. ¿Es verdad, como dice México Libre en su comunicado, en el que niega que haya recibido aportaciones anónimas, como dolosamente hacen ver en la información apócrica que circula, dice este comunicado, ¿es verdad que desde la presidencia de la República se ejerce una presión indebida e ilegal a los consejeros del INE para negar el registro a México Libre? Absolutamente falso, Álvaro. Bueno, no conozco ni he sabido de alguna presión a mis colegas, vamos, ni siquiera a mí, porque estoy directamente involucrado como consejero de ese tipo. Y si hubiese, pues ojalá que se pudieran señalar, porque vamos a tomar una decisión relevante para la vida pública del país el próximo 31 de agosto. Y más vale no estar en un ambiente de señalamientos confundados. Consejero, consejero, muchísimas gracias por participar aquí en Los Periodistas. Era importante a la luz de lo que hoy resolvió el Consejo General y de lo que respondió México Libre. Muchas gracias. A ustedes, saludos cordiales. Buenas noches. Volvemos después de una breve pausa.